¡Muy buenas tardes! Ya estamos por aquí Véngale para acá Véngale ¡Muy buenas tardes! Bueno, estamos llegando ya a nuestro octavo capítulo, nuestro octavo programa Y bien, vamos a comenzar ¿Cómo les va? Muy, muy buenas tardes Como siempre me presento, Alfonso Hernández, mi nombre Especialista en Medios Digitales Es nuestro octavo programa aquí en BiblioTV Y bueno, me da mucho gusto saludarles Si me estás viendo en vivo, si lo estás viendo en repetición Te doy la más cordial bienvenida Y espero que el día de hoy, ya que has decidido acompañarme Seguramente te la pases muy bien Quiero comenzar en este momento a platicarles Vamos a tratar de hacerlo más ágil Vamos a platicar sobre la página de bibliotecas En donde, como siempre, voy a dividir el programa en dos partes La primera parte vamos a hacer y vamos a trabajar solamente En cuestiones que tienen que ver con la biblioteca digital Y la segunda parte, pues vamos a trabajar un poco Para aprender y desarrollar habilidades en software en general Hoy en particular le vamos a dar cabida a Excel Vamos a trabajar en Excel En la primera zona, bibliotecas Vamos a darle a profundidad un vistazo a la página web Nuestra página web de bibliotecas que fue cambiada no hace mucho Estamos realmente en los primeros años de esta nueva página Y entonces, como siempre estamos agregando Gracias a la gente de sistemas Le están agregando muchas, muchas cosas Lo primero que les quiero comentar Es que atrás quedó el tiempo en donde se escribía www.bibliotecas Que en su momento lo hicimos De hecho, si tú escribes www.bibliotecas.wap.mx Como era la anterior versión Te vas a dar cuenta de que te reenvía a un sitio Lo que hay que hacer, lo que hay que verificar Es que ya no tenemos el www Ahora Hola Jenny, ¿cómo te va? Bienvenida Ya te extrañaba Se me hacía raro que no estuvieras por acá Jenny ¿Cómo te va? Esta es nuestra página de inicio en bibliotecas La página de bibliotecas.wap.mx Tenemos acá el inicio Se trató de hacer una página sumamente ágil En la primera parte Pues tenemos la búsqueda de libros En donde si tú de alguna manera Buscas un tema en especial Por ejemplo, cáncer En automático El sistema te permite verificar ahí Algunas opciones Por ejemplo Si nosotros queremos buscar Algo relativo al cáncer de mama Bueno, le vamos a dar clic Cáncer de mama en México Ok Y Enter Y entonces Si nosotros estamos En un proxy De la biblioteca De la comunidad universitaria O nos logueamos Con nuestra Nuestro Con nuestro número de trabajador O con nuestra matrícula Vamos a poder acceder acá Estas primeras opciones Es lo que te permite A ti localizar Las cosas que nosotros Tenemos aquí en bibliotecas Dentro del sistema Por ejemplo Aquí dice Validación de la escala de ansiedad Preoperatoria Y encuentra las referencias Esto es un artículo Una publicación periódica Si tú le das clic Con tecla comando O control En Windows A texto completo Bueno Me debo de autenticar Acá es cuando te decía Acá me pide Por ejemplo Mi número de trabajador Buap O tu matrícula Si es que eres estudiante Y entonces Ahí ya Estoy accediendo Al texto completo En PDF Sobre el tema Que yo estaba buscando En particular Este PDF Que está Dentro de una De las plataformas Instruccionales Que tenemos En bibliotecas Ahora bien Como cualquier PDF Si yo quisiera En la parte superior derecha En esta zona Lo que puedo hacer Es descargarlo O simplemente Imprimirlo Entonces Por ejemplo Ahí estoy por descargarlo La vamos a descargar Rápidamente En el escritorio Y bueno Pongo el tema Cáncer mamá Descarga Y listo Ya lo tengo aquí Abier Ya lo tengo listo Para poder Imprimirlo Para poder Ir ahí Por ejemplo Ahí ya está El acróbat Ya está ¿Cómo te va Bibliotecas regionales? ¿Saúl? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y aquí ya tengo Entonces Mi documento PDF Que me descargué Desde la primera parte En nuestra página De bibliotecas Entonces En la primera zona Ya de entrada Tenemos Muchas Muchas opciones Podemos buscar El documento Y entonces Automáticamente Ya podemos Ahí Continuar Nuestras Nuestro trabajo No era el caso Ver algo relativo A un cáncer de mamá Era un ejemplo Que te quería hacer Así que mira Lo que tenemos por acá Es lo más usado Vamos a saltarlo Un poquitito Los recursos electrónicos Que ustedes saben Chicos Comunidad universitaria La dirección general De bibliotecas Tiene A partir De un Grupo De universidades Que se han Realmente integrado Para Para Generar El tráfico De De la información A través de estas Plataformas Instruccionales A través del Conricid A través del Conacyt Nosotros Como bibliotecas Tenemos La oportunidad De darles a ustedes Acceso A estas plataformas Bueno Pues Aquí Estos son Los recursos Electrónicos Que Podríamos Verlos en otro momento Y lo hemos visto En otras Sesiones De hecho Acá puedes Continuar Moviéndote En la parte Lateral Derecha O izquierda Y entonces Entrar acá Uno de estos Recursos Por ejemplo Springer Y si yo le doy Click Como ya estoy Loggeado Con mi matrícula Pues podría Acceder A cualquiera De estos Journals Por ejemplo De historia El journal De la historia De la biología Y entonces Poder Por ejemplo Entrar a cualquiera De estos Artículos También Descargar Los archivos Acá en la parte Superior Derecha Tengo Por ejemplo La opción En Springer De descargar El pdf O visualizarlo Y en fin Yo creo que Aquí es bien Interesante Ahora Desde la ronte Es bien Interesante Comentarles Que Ya no Está La circunstancia Donde Es que no Encontré El libro Recuerden Que el libro Ya solamente Es una Interación De lo que Es un sistema De información Lo peor Que podríamos Hacer Sería Buscarlo Solamente En la wikipedia O en el rincón Del vago Si no Si tenemos El acceso Como comunidad Universitaria A cualquiera De estas Plataformas Chicos Señores Hay que entrar A buscar De manera Más sistemática Más consciente Más madura Entonces La página De las bibliotecas Te permite Por supuesto Llegar a ello Entonces Estos son Los recursos Electrónicos Luego tenemos En esta parte La ubicación Que está por Demás Comentarte Pero mira Obviamente Aquí Tienes En la parte Inferior Tienes Este Slider En donde Tú podrías Bueno Continuar Buscando Las bibliotecas La biblioteca Que estás buscando Por ejemplo Aquí el complejo Complejo Regional Nororiental Si tú le das Click Bueno Pues se abre El mapa La ubicación Acá Pero Aquí tenemos Tienes En el apartado Donde dice Más información Pues por supuesto Que tú podrías De entrada Obtener El horario De De esa biblioteca En particular Por ejemplo Por ejemplo Aquí el licenciado Carlos Alberto Carmona Es quien Coordina Esta biblioteca Que está En libres Y entre otras cosas Me doy cuenta Por acá Que Yatsiri Arellano Victoria Cuyo Correo Electrónico Lo vemos Por acá Es nuestra bibliotecaria Entonces Esta Esta parte Que encontramos En el inicio En ubicar La biblioteca Bueno Nos va a permitir Realizar una llamada Si es que Si es que tiene teléfono Por supuesto Este Saber Cómo se llaman Los bibliotecarios Nuestro horario Y todo ello Bueno Más abajo Encontramos En esta zona Donde está Bibliotecas Guap Todo lo relativo A redes sociales Recuerden que Nuestra red social Más importante Es Facebook En este momento Y bueno Nos encuentran ustedes En Facebook Como Bibliotecas Guapa Fabiola ¿Cómo te va? Bienvenida Ya también Ya también Se me hacía raro Que no me saludaras Al principio Decía yo Entonces Teníamos Estos Nuestras Últimas publicaciones De las redes sociales Y hacia Twitter Y hacia Facebook O por supuesto Aquí en Bibliotev Las últimas noticias Estas noticias Noticias que tenemos Por acá Noticias en general De la web Mira Ya que estamos Por acá Te quisiera comentar Justamente Este es el Conrecit El Conrecit Que es un consorcio Que se hace A nivel nacional Para que las instituciones Puedan acceder A los servicios Electrónicos Bueno La web Pertenece A este consorcio Hay que agradecerlo Por supuesto Y bueno Algo que hace tiempo No contábamos Cuando me tocó A mí Uy Estudiar Regresamos Acá Inicio Esto que encontramos En esta parte Y ya me lo había saltado Que son Pues básicamente Las áreas De estudio Las áreas De trabajo De 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 las carreras En web Y por ejemplo Si tú le das Click A ingenierías Exactas Lo que vas a acceder Es A las Plataformas Instruccionales Las bases De datos Que sirven A la ingeniería Y las ciencias Exactas Por ejemplo Acá Todas estas Como te das cuenta Todas Muchas Muchas plataformas Trabajan muy bien Con la ingeniería Bueno ¿Qué más? Me voy a inicio Si tú quisieras Vamos Vamos aquí En la parte De consultar A deudos Creo que está Por demás Para que sea Si tú entras Y escribes Tu nombre O tu número De matrícula Verificarás Cuánto Es el Audeudo Que tienes Si es que Lo tienes Para el Certificado De no deudo Bibliotecario Bueno Creo que Esto es Importantísimo Porque Aquellos que están En las últimas Partes De su carrera O del estudio De su carrera O su posgrado Lo que hay que hacer Como siempre Es El proceso De liberación De bibliotecas Básicamente Como se conoce Pero es La expedición Del certificado De no adeudo Bibliotecario Le damos click Y entonces Tú puedes entrar A donde Lo necesites Por ejemplo En Puebla Tehuacán O de prepas Y entonces Si perteneces A cualquier Carrera Acá en Puebla Bueno Pues Acá te ponen Los requisitos De acuerdo Al método De titulación Que tengas Una vez Que entras Al requisito Pues hay que Por aquí Seleccionar El campus Seleccionar El tipo De titulación Escribir Los nombres Nuestros personales Seleccionar La carrera Y entonces Se genera Un certificado Que no tiene Validez Hasta que hagas El trámite De pagar El costo Correspondiente Y acudir A la ventanilla Única En la dirección De administración Escolar Pero de alguna Manera aquí Lo puedes hacer Lo puedes trabajar Bien Me regreso Me regreso A inicio Y esto es lo general Lo que vemos En la pantalla Principal En catálogos Está nuevamente Se replica La cuestión Del catálogo Instruccional En donde Tenemos Pues los libros Impresos Nuestro catálogo De libros Impresos Voy a abrirlo Por acá Y aquí Ya tú buscas La palabra Clave Que necesites Y saber Donde se encuentra Volvemos Por ejemplo A Este Ahora vamos A poner otra De las más comunes Enfermedades Diabetes El tipo De material En libros E incluso Si tú quisieras Nada más Buscarlo En la biblioteca Central Bueno Lo vamos a dejar En todas las bibliotecas Le damos a buscar Y aquí Es donde te aparece El libro Que estés buscando Por ejemplo Este Que se llama Diabetes Clinical Case Bueno Si yo le doy click Con control presionado Porque el control Te recuerdo El control presionado O el comando presionado Me permite aquí Abrir una nueva pestaña Sin que pierda La búsqueda anterior Entonces acá me doy cuenta Por ejemplo Que este libro Este Ya lo tenemos Por acá Este es el código Sale Y por acá Hay más libros Disponibilidad Disponible En Bueno Vamos a darle Click A este 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 es el apartado De catálogo De libros Ahora Este Esta biblioteca digital Y acá Muchos Hacemos Hacemos En Las No Si Hacemos En Periódico De prueba En Estos Los Si hay algo De prueba En este momento No lo tenemos No tenemos Nada En Periódico De Prueba También Revistas Impresas O Digitales Igual Biblioteca Digital En General Hola ¿Cómo Estás Gris? Bienvenida También A que En servicios Y algo Que En catálogos Perdón Acá algo Es muy interesante Y eso Lo platicaremos Más a fondo Pero Una de las cosas De las últimas Cosas Que la biblioteca La dirección general De bibliotecas Ha trabajado Es el proyecto Del repositorio De acceso abierto Bueno Este lo encontramos Acá En Los catálogos Repositorio De acceso abierto ¿Y qué crees? Este sistema Que ya tenemos Aquí En esto Agradecemos A estos chicos Que han trabajado Mucho Todos liderados Por la ingeniería judí Por el maestro Francisco Peralta Ellos han trabajado Mucho Por traernos Este repositorio Que nos permite Por ahora Por ahora Acceder A tesis Acá en esta parte A tesis Que tienen Relación Con los Posgrados Por ejemplo Tesis De doctorados Tenemos por acá Y ya podemos Acceder Y ya podemos acceder A estas tesis Una cantidad Importante De tesis Que sean Obviamente Si acá le doy Click A más Bueno Pues puedo Encontrar Más Todavía Y por ejemplo Voy a darle Click al azar A esta Tengo esta Tesis Procesos de decisión De marcos Sensibles al riesgo Y bueno Si yo por acá Le doy click A este iconito Que se llama Ver Y nos pone Un referente O un número Identificador Puedo ver El pdf Que me va a permitir Mirar Apreciar Y valorar Esta tesis De doctorado De Perdón De la De la Doctora María Selene Georgina Chávez Rodríguez Por decir algo Espero no nos metamos En problemas Con derechos De autor Ok Entonces Esto que es El repositorio Institucional De acceso Abierto Te permite Por ahora Insisto Ingresar A Las tesis De posgrado Se subirán Las tesis De la Incienciatura Pero también En su momento Trabajaremos Con artículos Colecciones Especiales Y libros Es decir Este repositorio Va a ser Un contenedor Institucional Por tanto Hay que Esperar Pero se está Trabajando Y ya puedes Acceder Incluso Para Para checar Las tesis De posgrado Me estoy Regresando Por acá En servicios Entre otras Cosas Creo que Esto es Importantísimo En servicios Siempre tenemos Estas dudas En servicios Podríamos Por ejemplo Apartar Un libro Acá en este Apartado Justamente Podríamos Apartar Un libro Que tenemos Buscamos El libro Identificamos Y entonces A través De un proceso Nosotros Podríamos Solicitar Que ese libro Este apartado Habrá Chicos De servicio Social Que vayan Por el libro Y lo tengan Resguardado Para que tú Llegues Por él En servicios Bueno También La renovación De tu De tu Préstamo Si tú Tienes Ahí Un libro Prestado Y quieres Continuar Recuerda Que tienes Hasta dos Renovaciones Por cada Libro Que solicites Bueno Que más Tenemos Consultar Nuestros Audeudos Ya lo habíamos Visto El certificado De no deudo También Ya lo habíamos Platicado En servicios También Tenemos Por aquí Convenios Que tenemos Con Entre otras Cosas Por ejemplo El préstamo De cubículos Aquí Encontramos Justamente El préstamo De cubículos De la biblioteca Central Por decir Podemos Agendar El cubículo Del 1 O el 2 El 3 El 4 El 5 Podríamos Ver Donde no está Ocupado Y entonces Activarlo Y entonces Continuar Nuestro proceso Para después Imprimir Nuestra hoja Y venir acá Para que te lo Presten los cubículos Correspondientes En la biblioteca Central Hay que Preimprimirlo Por esta zona Perdón si me estoy Yendo muy rápido Pero es que La idea es Hacerlo esto Muy ágil Y darte A ti El principio Para que puedas Checarlo Con calma Poco a poco Y perdiéndote Y navegando En nuestra página Sobre las cosas Que tenemos Para ti Ok Entonces Estábamos Con que En servicios Podríamos Desde el principio Apartar Nuestro cubículo Para servicios Para egresados También tenemos Recuerda que siempre Estoy presionando Con control Para poder aquí Por ejemplo Darnos cuenta De que Podrías Si eres egresado De nuestra universidad Podrías dar de alta Tu credencial De egresado Para que Por ejemplo Entre otras cosas Muy importante Puedas Acceder al préstamo Al préstamo A domicilio De libros Por ejemplo Imagínate Entonces aquí Están los requisitos Para nuestros Tesistas Egresados Gente de Ceneval Ok Esto Finalmente Está dentro Del área De servicios Y ya En los servicios Especializados Los servicios Especializados De información Hola Fabi El apartado De libros Aplica A todas Las bibliotecas No te quiero Mentir Yo tengo Entendido Que sí Pero preguntamos Si en otro Momento Te lo vamos a ver Vale Pero tengo Entendido Que sí Los apartados Son En el sistema En el sistema Bibliotecario Si hay por ahí Alguien que pueda Ayudarle A Fabi De nuestros Compañeros Bibliotecarios Por favor Háganme ese Enorme Enorme Favor Estábamos entonces En los servicios Especializados En donde tú Podrías solicitar La recuperación De un artículo De un artículo Que tenga que ver Con documentos Electrónicos Que a lo mejor No estén disponibles En nuestro Catálogo UWAP Que tú lo hayas Conocido Bueno La UWAP Puede hacer La gestión Para obtener Ese artículo Electrónico Y entonces Tú accederá A él Digamos que Esto es El convenio Que tiene La UWAP Para por ejemplo Ya lo habíamos visto Recuperar artículos De otras bases De datos Pero también Y por qué no Decirlo Préstamo interbibliotecario Con las bibliotecas A las cuales Pertenecemos Nosotros Como un consorcio Como un grupo El préstamo interbibliotecario Normalmente Insisto Es solicitarlo Y Seguramente En un plazo No mayor A una semana Estarías tú Recibiéndolo De acuerdo Obviamente A las capacidades Instaladas El reporte De citación Donde tú Podrías Entre otras cosas Como investigador Verificar O obtener un reporte De cuántas veces Han sido citados Tus artículos O Las formas En cómo tú Podrías verificar Si tu artículo De investigación Ha sido citado O no Seguimos en servicios Bueno Hay un servicio Muy interesante Que Da La Jefatura De servicios Especializados En información Que es la detección De plagio Nosotros tenemos Unas plataformas Que es Turnitin Por ejemplo O Identicate Que nos van a permitir Entre otras cosas Un documento Que tú hayas hecho Una investigación Si tú eres docente Los documentos De tus alumnos Los solicitas A la dirección general De bibliotecas Que se verifique Qué tan Qué tan Real O Qué tan Individual Ha sido La realización De este artículo O de plano Ha sido Plagiado Por Por el alumno Por el estudiante Por el Por el Tesista La idea es Verificar Y evitar El plagio Bueno A través de este sistema En servicios Detección de plagio Plagio Y bueno También Por supuesto Nosotros podemos Asesorar A los investigadores Para poder Redactar sus artículos Investigadores O estudiantes Esto en el área De servicios Que son mucho más Especializados Insisto Y acércate a ellos Puedes comunicarte Con nosotros También Las políticas Bueno Estas son cuestiones Que tienen que ver Con reglamentos En general Y bueno En ayuda Entre otras cosas Por ahí Encontramos Tutoriales Encontramos La sugerencia De libros Compra de libros El Biblio Noticias Que es un sistema De información Impreso Bueno El mes de mayo El mes de mayo Ya lo tenemos Por acá Es una revista Digamos Que nos permite Estar informados Acerca de las cosas Que se han hecho En la dirección General de bibliotecas También Pues tenemos Por ahí El organigrama Indicadores El directorio De personal Por supuesto Que el directorio De personal Donde estamos Los que Estamos gustosos De servirte Por acá Ando Por cierto En fin Es un gusto Pertenecer Este grupo Este gran Equipo Liderado Por el maestro Alfredo Bendaño Aquí encuentras La forma De comunicarte Con nosotros Acá En ayuda Bueno Que más Tenemos Pues indicadores Por ejemplo Estos indicadores Es un trabajo Muy importante Que ha hecho La gente De sistemas En donde Por ejemplo Podemos ver Los últimos Indicadores De circulación De mayo Mira Se han Realizado Fíjate En tiempo real Prácticamente 21.900 Préstamos 21.900 Préstamos Acá nos dice Que Las bibliotecas De educación Media Superior 2418 Las bibliotecas De unidades Académicas 11.000 Como te das cuenta Toda esta Numeralia Que a lo mejor A lo mejor Para ti Estudiante Puede no ser Tan relevante Pero imagínense Si ustedes Están realizando Investigación Sobre procesos De lectura Si tú Perteneces A nuestro A nuestro Gran equipo De trabajo Si tú eres Colaborador Nuestro Bueno Pues esto Seguramente Te va a ayudar A darte una idea De a quienes Estamos realmente Atendiendo Esto es un Proyectazo Que ha trabajado El ingeniero César La ingeniera Paola Es muy Muy Realmente Esto es Muy muy padre Y ya tendremos Tiempo para invitarlos Por supuesto ¿Qué más tenemos? Este Bueno Nuestra misión Visión Objetivos Algo que se me estaba Olvidando No Parece que ya estamos Estamos Sí señores Ya Podríamos continuar Pues bien Espero que Esto En lo general Te haya Dado una idea De que La página De bibliotecas No solamente Es para Búsqueda de libros Sino para Toda una serie De servicios Que nosotros Tenemos a tu disposición Ahora te quiero Presentar algo La Benemérita Universidad Autónoma De Puebla A través de su Dirección General De bibliotecas Te invita A su Feria Internacional De cómics El próximo 15, 16 Y 17 De agosto En el Centro De Convenciones BOAP Habrá conferencias Talleres Exposiciones Y mucho más Recuerda Del 15 Al 17 De agosto Te esperamos En la FICOMICS Efectivamente Estamos ya Trabajando Directamente En FICOMICS Porque Se nos vienen Vacaciones Se nos vienen Las vacaciones Prácticamente Todo julio Y estaríamos Un par de semanas Dos, tres semanas Para poder Llevar a cabo Nuestro evento FICOMICS Ya les puedo Platicar Sobre el programa Ya lo puedes Tu encontrar En la página De internet FICOMICS.WAP .mx Y O sea Imagínate Nada más En el primer día El día jueves 15 A las 3 De la tarde Vamos a tener La presencia De El gran artista De doblaje Mario Castañeda Quien entre otras Es la voz Que le da Vida A Goku De Dragon Ball Z Ya con eso Sabes Quien es Un Enorme Personaje Artista Del doblaje Desde las 10 De la mañana Que es la inauguración Vamos a tener Para ustedes Muchas Muchas cosas Vamos a tener A Chiara Bautista Con esa primera Conferencia En donde nos va a Platicar sobre Ilustración La próxima semana Les prometo Por eso Mis ojos Por eso Los lentes He estado Trabajando Mucho En la Animación De De los Del programa No se los quisiera Poner Porque A lo mejor Se alenta Un poquitito La La compu Pero ya estamos Ya estoy trabajando En los programas Entre otras cosas Bueno pues Les puedo hablar De que va a haber Una Va a haber mesas Redondas Este En la tarde Del día jueves Juan Manuel Aurekoechea Nos va a presentar El catálogo Nacional De cómics De la Hemeroteca Nacional El segundo día El día viernes Digamos que Una Va a suceder Algo bien interesante Nuestra compañera Michelle Es quien va a estar Colaborando Para poder llevar A cabo el primer Concurso de baile K-pop Acá En las instalaciones Te recuerdo Que Ficomics Va a ser En las instalaciones De El centro De convenciones Aquí en Ciudad Universitaria Si quisiera Dejarlo muy claro Porque De pronto Es fácil Creer Que se va a seguir Dando en el CCU En el complejo Cultural Y no para nada Este Vamos a estar Y vamos a estar Aquí en CU En el centro De convenciones Pero fíjense Entre otras cosas El doctor Eric Gómez Tagle Y el licenciado Roberto Coria Van a hacer Un análisis De Batman El caballero De la noche Visto Por las ciencias Forenses Que tema Tema muy Muy interesante Desde la mañana A las 10 10 de la mañana La pura pinche Fortaleza Comics Así es Este Nos va a presentar El concurso De la novela gráfica Nos van a presentar Las bases Del concurso Para la creación De la novela gráfica Otras cosas Interesantes Que les puedo decir Viene El Lobo Cuevas Carlos Alberto Lobo Cuevas Que es un Trazador Es un Entintador De Marvel Comics Uno pensaría Que Meterle color A los gráficos Que hizo el gran dibujante Es lo de menos No es cierto Es una de las cosas Más importantes El llevar El bosquejo Boceto Las líneas Negras Transformadas En color Y vamos a tener La presencia De Lobo A las 5 de la tarde Del viernes 16 Jules de Papier Que ya muchos Se hacen Se han hecho Ídolos de muchos Aquí Cada vez que vienen A las 4 de la tarde Van a estar con nosotros Los Jules de Papier Patricio El monero Del chamuco Bueno va a estar también A las 6 de la tarde Y el día sábado Además De la final De K-Pop Va a estar El conejo muerto Con nosotros El chubasco Y Patricio En una mesa redonda La Clausura O prácticamente La conferencia De clausura Va a ser dada Por James O'Barr Quien es el creador De la novela gráfica Del cuervo El va a estar Justamente A las 5 de la tarde Del sábado Para poder Prácticamente Estar Terminando Las actividades De la Fee Comics Entonces 15, 16 y 17 de agosto Te esperamos Ya están Los boletos A la venta En superboletos O en las boleteras Este 15 pesos Es lo que cuesta La entrada A la Fee Comics Ok Vámonos A la clase Vámonos A la clase Ya en Ya en En YouTube En la descripción Del video Está La Un enlace Que te permitirá Descargar Esta pequeña lista Una lista De Excel Y Pues Me tomé Prestados nombres De algunos Exalumnos Así Así que Espero No les Moleste Mis Queridos Amigos De ese Añorado Grupo De diseño Gráfico Y Y Ya los Tenemos Por acá Si quieres Descárgarlo Si no Nada más Observar Lo que es Un proceso De creación De una lista De asistencia Que puedes Utilizarlo Si Como en mi Caso Para Clases Pero también Lo puedes Hacer Para eventos Para 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 Generar Estadística La idea Es No aprender A crear Una lista De asistencia Sino Desarrollar Las habilidades Para entonces Este Poder Crearla Quiero comentarte Algo Los que Tenemos Mac Podríamos Quiero Hacerlo Porque Creo que Es importante Que ustedes Si tienen Mac Conozcan La forma De como Liberar Memoria RAM O Memoria Cache Que te Alenta La máquina Este Cuando Cuando Lo vas Cuando la Máquina Ya ha Trabajado Bastante Como Lo hacemos Muchos De ustedes Tienen Mac Muchos La Mac Se ha Convertido En algo Vas a Presionar Primero Una Y luego La otra La tecla Comando Barra Espaciadora Ahí Comando Barra Espaciadora Así Uno y luego Otro No juntos Sino uno y Lo otro Prácticamente Al mismo Tiempo Y mira Se aparece Se aparece En esta parte Aquí dice Búsqueda en Spotlight Ok Localiza Escribes Monitor Y ahí El resultado Es monitor De actividad Ok En monitor De actividad Lo abrimos Fíjate Esto Nos dice Nos dice Por ejemplo Que en este momento Tengo usada Una memoria De 6.63 Gigabytes Yo en esta Computadora Tengo 16 Gigabytes Una memoria De 16 Gigas Tengo memoria De 16 Gigas De las cuales Ya estoy utilizando 6.63 Pero ojo Esa es la memoria Usada Sin embargo Cada vez que tú Vas Abriendo Una Cada vez que tú Vas abriendo Un software Un programa Illustrator Photoshop Internet After Ok Cada vez que vas Abriendo tu programa Aunque lo cierres Lo que va generando Tu computador Es una memoria Cache Una memoria Digamos Que te va a permitir Para después Si vuelves O necesitas Volver a abrir Tu Illustrator O tu Photoshop Ya no se tarde Mucho en abrir Sino que esté ahí Como que listo Estén sus marcas Por si El dueño este Me pide Volver a abrir Office Ah pues la tengo Guardada en memoria Cache Y lo hago rápido Lo cual es Está cool ¿No? Pero Después de estar Trabajando Abriendo Cerrando Abriendo Trabajando Abriendo y cerrando La máquina Se va a ir alentando Y es que mira Fíjate yo Lo que aquí me está diciendo Es que tengo un caché De 5.67 Creo que me estorbo 5.67 Lo cual es bastante Porque si lo sumo A esos 6.63 Pues prácticamente Tengo 12 GB De mis 16 ocupados Ok Ahora bien ¿Cómo liberar La memoria Para que la máquina Se empiece Digamos Para refrescarla Completamente? Hay que Ahora Hacer lo mismo Comando Barra espaciadora Y voy a escribir La palabra Terminal Acá está la terminal La voy a abrir Aquí se abre Una terminal Esto es avanzado Es como que Mac avanzado Ok Si en terminal Una vez que la tenga abierta Escribo Esta frase Sudo 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 Espacio Guión Guión Medio Es S Ok Sudo Espacio Guión Medio Es Enter Entonces Le pide Mi password El password Que Con el cual Te logeas A tu Mac O con lo cual Instalas programas Y todo eso Yo lo voy a escribir Ah ya me equivoqué Lo escribes Ahí en este momento Ya puedo entrar A pedirle O darle Una orden A Mac Quiero que se den cuenta Dense cuenta De esta parte 5.68 Acuérdate Voy a presionar O voy a escribir Purge Entonces voy a purgar Voy a hacer el porch Porch En La transmisión Pero bueno Esperamos Listo Fíjate bien Ve lo maravilloso Que es haber purgado Tu memoria De Los 5 gigas Que tenía Ahorita Está Llegando apenas A unos 970 Gigas Que tal Y entonces De esta manera Si tu Vuelves a darle Push Puedes Continuar Purgando La memoria Entonces Eso siempre va a ser Un tip Que les puedo dar Abrir Con Comando Comando Barra Espaciadora La terminal Entras a la terminal Escribes Sudo Guión Guión Medio S Enter Después Te logeas Y después Escribes Porch Purge Enter Para que se esté Purgando la memoria Cache De tu computadora Y puedas Es básicamente Lo mismo que haber Reiniciado la computadora Prácticamente Bueno Vamos a continuar Aquí tengo A estos chicos Ordenados De manera Completamente Dispersa Mira De la luz Linares Solís Bañuelos Lo primero que vamos a hacer Pues va a ser Ordenarlos En Vamos a ordenarlos Por orden Alfabético Así que Rápidamente Mira Hago una selección De esto Hago una selección De esto Y acá arribita En ordenar Y filtrar Voy a darle Clic a la opción Orden Personalizado Le pido Que me ordene Por la columna B De la A A la Z Cuidado Que no Que no esté activa La opción Mi lista Tiene encabezado Eso No tendría Por qué estar Activo Acepto Y ahora sí Eliezer Bañuelos Ya está en el Número 1 Ishiko Tenkal Cristian Está en el Último lugar Ahora Aquí vamos a presionar En esta primera parte Vamos a escribir 1 Y después Escribimos 2 Y Rellenamos la lista Seleccionando estos 2 Y bajando Tenemos 15 alumnos Vamos a pensarlo así O 15 integrantes Y Aquí voy a escribir Su número Luego Su nombre Y te voy a dar un tip En esta parte Entre Entre fila y fila Por ejemplo Aquí nos vamos a dar cuenta Que necesitamos Esta columna B Hacerla más grande Si Podríamos hacerlo así Manualmente Efectivamente Podemos hacerlo así Pero te voy a dar un tip Justo Cuando veas Este iconito Le vas a dar Doble clic Y se hace Un automático Aquí también lo voy a hacer Mira Y se hace un automático Ahora bien Vamos a imaginar Que vamos a hacer La clase 1 C1 Ok C1 Y que en la C1 Yo quiero comentarte algo Cuando tú Quieres hacer una lista De asistencia A la cual puedas tú Generarle estadística Posteriormente Mi tip Que no es La ley Por supuesto Mi tip Es que Para los que Asistieron Se les genera El Número 1 Para los que No asistieron Se les va a generar El número Menos 1 O 0 Y ya después Tú vas a hacer Un conteo Entonces Lo que vamos a hacer Ahora Es que Vamos a suponer Que Eliezer Vino Y que Aldo No vino Ok Eliezer Tiene su 1 Y Aldo Tiene su menos 1 Ok Selecciono Estos dos De entrada Y en el menú Inicio Vamos a localizar Este apartado Que se llama Formato condicional Conjunto de iconos Y por ejemplo Mira acá Está este conjunto De iconos De palomita O crucecita O de bolitas Vale Bueno Le vamos a dar click A este por ejemplo Con lo cual En automático Mira Ya A Eliezer Le puso su signo Su palomita Y a Aldo Su Su crucecita Tú Claro que Puedes entrar a formatos Administrativos Reglas Y verificar Por ejemplo En donde dice Modificar regla Podríamos decirle Aquí Estilo conjunto De iconos Le vamos a decir Que nos muestre Solo el icono Únicamente Que solo muestre El icono Únicamente Y que nos ponga Mira acá Palomita Cuando el valor Es Mayor O igual A un Número ¿Qué número? Al uno Y Y que ponga este Ícono Sin icono De celda Cuando sea Mayor O igual A Número 0.1 Y Entonces Aceptas Y Aceptas Ahora Este Vamos a Seleccionar Esta Y Vamos a Darle Clic En Formato Este Iconito Que se llama Copiar el Formato De una Ubicación Y aplicarlo A otra Entonces Selecciono Este De la Palomita Le doy Clic A formato Y mira Arrastro Hacia abajo Y Ahora Por ejemplo Vamos a pensar Que Rosario Vino Eduardo Vino Diana Andrea Le voy a Poner Un Menos Uno A Diana Miroslava Augusto Vino Menos Uno A Valeria Miguel Ángel José Luis Mónica Vino Yanet No Vino Alejandro Y vino Gab Ok Yo aquí Me tomé Me tomé El Me tomé El atrevimiento Aquí De generarme Aleatoriamente Mira Unos Valores Voy a copiar Entonces Mira Si Ya me generé Una cantidad Aleatoria De Unos Y Menos Unos Ok Lo copio Control C Ahora Vengo Para acá Y me voy A colocar Acá Para Con Botón Derecho Le doy Pegado Especial Solo Pegar Valores Para que Solamente Me ponga Los Unos Menos Unos Y todo Eso Entonces Tengo Tengo La clase 1 Vamos A ver Hasta donde Llegan Hasta la clase 24 Ok Bueno Sin embargo Mira Lo complicado Que está Haciendo Ahorita Porque Aunque me estoy Alejando Alejando Un poquito Más Todavía Fíjate Bien Como Como El C1 Quedó Bien Pero Todos Los Demás No Bueno Pues Te doy Otro Tip Le damos Clic Acá Y Arrastramos Toda Esta Parte En La Barra De Letras De Columnas Aquí Clic Y Arrastro Y Entonces Otra Vez En Donde Está La Frontera Entre Una Letra Y Otra Letra Le doy Doble Clic Y Mira Como Todas Se hicieron Al mismo Tamaño Y Se Adecuaron Al Tamaño Que Nada Más Voy A Hacer Pues Mira Voy A Seleccionar Esta Celda Le doy A Este Iconito De Formato Y Con Simplemente Arrastrarlo Sobre Esto Pues Ya Tengo Mi Lista De Asistencia Prácticamente Llena Ok Bueno Ya Que Tengo Por Ejemplo Quiero Saber El Promedio De Cuántas Asistencias Tuvo Entonces Por ejemplo Aquí le voy a poner El Nombre Asistencias Ok Aquí Que sean Asistencias El otro Que se llame Faltas Y Entonces Lo que hay que hacer Es lo siguiente Mira Para Contarle A Eliezer Cuántas Palomitas Verdes Tiene Que Acuérdate Son Palomitas Verdes Porque Tienen El Número Uno Bueno Lo que Debo De Hacer Entonces Es Seleccionar La Celda Y en La Parte Superior Izquierda En La Barra De Programación Voy a Ponerle Un Igual A Contar Punto Si Contar Punto Si Abro Paréntesis Me Me Pidiendo Mira Como Te Das Cuenta El Rango ¿Cuál Rango Va a Ser? Pues Todo Este Rango Todo Este Rango De Eliezer Acá Luego Escribo Coma Luego Escribo Entre Comillas Uno Entre Comillas Fíjate bien Contar Si En Este Rango Existe El Número Uno Y Le Doy Enter Y Me Dijo Me Dice Que Eliezer Solo Tuvo Cinco Asistencias Ahora Bien En Faltas Volvemos A Hacerlo En Faltas Le Presiono Aquí Selecciono Y Presiono Igual A Igual A Contar Punto Si Abro Paréntesis Selecciono Todo El Rango Que Quiero Presiono Coma Y Entre Comillas Escribo Menos Uno Te acuerdas Que ese era el valor de la falta Cierro Comillas Cierro Paréntesis Enter Y lo cual me dice aquí por ejemplo Que el IESER tuvo 19 Faltas Y 5 Asistencias Bueno Pues estos dos Los selecciono Y los Copio Los Arrastro Desde aquí Hacia abajo Y entonces aquí ya puedo yo ver Cuanto Cuanto es Saquemos un promedio Saquemos un porcentaje Una regla de 3 Es Una cuestión Vamos a Vamos a ver Total de clases Total De clases Ok Bueno El total de clases Que sea que Aquí me pongo Igual a Este Más Este Es decir 5 más 19 Enter Obviamente son 24 clases Y arrastro todo hacia abajo Todas son 24 clases Ok Bueno Le vamos a poner Un promedio Ahora En promedio Lo que voy a hacer Es Una regla de 3 Vamos a pensar Cuanto sacaría El IESER Por haber faltado 19 De 24 clases Considerando que 24 Es 100% Es 10 De calificación Cuanto sería Si nada más Llegó a 5 Bueno Pues lo que hay que hacer Es una regla de 3 Me pongo aquí En promedio Me coloco en esta parte Y escribo Igual Igual a Este Valor 5 Que son las El número de asistencias Que tuvo Multiplicado Por el total De clases Este Este por este Entre ¿Cuánto? Entre 100 Entre 100% Bueno Entre 10 Perdón Tengo que hacer Ah Ahí está Era este Perdón Miren Repito Lo vuelvo a hacer Lo vuelvo a hacer Para sacar el promedio De asistencias Hay que Hay que Hay que Hay que Hay que Igual Comillas Multiplicar El número De asistencias Por el valor Que quieres Que sea El El mayor Es decir Cuánto sacaría Si quiero ponerle De 0 a 10 Es decir Asistencias Por 10 Entre El número De las clases Entonces ¿Cuánto va a sacar? ¿Cuánto tiene El ISR En cuanto a Su real Desempeño 2.08333333 Ya nada más Lo que tendría que hacer Sería darle clic acá Y Pues regresarle Un par de ceros Menos Menos Yo creo que hasta acá 2.08 Volvemos Si quieres Lo volvemos a hacer Acá en promedio Es igual a Paréntesis Este 10 Multiplicado Por 10 Paréntesis Entre 24 Enter Bueno El sacaría Este 4 10 asistencias De 24 Pues es 4 Pero ¿Sabes qué? Vamos a Seleccionarlos Y arrastrar Hacia abajo Para ya tener Ahora sí El promedio Y ahí nos damos Cuenta que El único Que sacó 10 Por decirlo Es López Galindo Oscar Augusto Qué cosa más rara Porque él De hecho Faltaba bastante Como te das cuenta Incluso si Por ejemplo Vamos a suponer Que Lucero Nos justifica La falta Bueno pues A Lucero Le pongo Su 1 Y nos justifica Otra Este promedio Va aumentando Ok Entonces Esto es Tiempo real Como te has dado Cuenta Trabajar en Excel Pues te permite Llevar estadística Trabajar mucho La estadística Si tú Realmente le metes Ganas a esto Aprendes Y ves De qué manera Estas habilidades Que has desarrollado Las puedes aprovechar Para otros elementos Te aseguro Que la gente Va a empezar a ver En ti Este Que tienes Grandes Grandes Gran potencial Gran potencial Entonces No lo dejen En saco roto Espero que esto Lo puedas hacer Emulalo Ve el video Vuelvelo a ver Entonces lo intentas Y seguramente Te va a salir Muy muy bien Pues me estoy despidiendo Agradezco a las personas Que se quedaron Hasta ahorita Como siempre Trato yo De hacerlo Lo más rápido Que se pueda Pero como te das cuenta Es mucho Es un programa De una hora No se podría hacer De menos A menos que Lo hagamos En otros momentos Esto es nuestro Octavo programa Ve Biblio TV En vivo Y agradezco Insisto A los que están Por ahí Si quieren Avísenme Que todavía andan por ahí Hay nueve personas Están todavía Compartiendo conmigo Este espacio Un saludo A cada uno de ustedes Para ti Fabiola Gris Para Jenny Bibliotecas regionales Probablemente eres tú Carlitos Carmona Este Avísenme si es eso Bueno Muchas gracias Fabi Haz las pruebas Y esto te va a ayudar Mucho Algo Seguramente A lo mejor Nunca vas a ser Nunca vas a ser docente Que vas a tener Tu lista de asistencias Pero eso te va a servir Y si lo eres Que mejor Joaquín ¿Cómo estás? Muchas Obrigado Obrigado Joaquín Gracias por estar ahí Y pues Igual te sirve Espero que te sirva Joaquín Desde Portugal ¿Alguien más? Jenny Muchas gracias Este Ahorita te llamo Jenny Para agradecerte Como siempre Un abrazo Para todos Cuídense mucho Un gusto Haber estado Con ustedes Y nos vemos En la Última De la temporada La próxima semana Nos vamos de vacaciones Chao Chau 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 Chau